El hecho de que José Antonio Mitt no sea un PRIista registrado es buena carta para la presidencia. Es un gran mexicano que le ha servido a las instituciones, a los mexicanos y a los PRIistas. Además, hace cuatro años el partido tomó una decisión en la que abría sus puertas de par en par a los simpatizantes para cargos de elección popular, salvo la presidencia. De suerte que la decisión que se tomó en la última asamblea solo ratifica la existencia de un partido abierto a la sociedad que sabe que sus militantes son el más grande activo, pero que necesita tenderle un puente a los ciudadanos si quiere ganar. Ser un partido de causas que sepa interpretar las necesidades y el anhelo de las y los mexicanos. Pepe Mid dará el kilo. Pero si es buena carta, digo, no siendo PRIista. La extraordinaria carta es un ciudadano con un patriotismo acerado que estoy seguro que no solo conoce las aspiraciones de los PRIistas, sino de todas y todos los mexicanos que necesitamos alguien que tome la estafeta y nos lleve a buen puerto. ¿Momento de unidad para el PRI? Momento de unidad para el PRI, pero de una unidad activa, de una unidad que se construye con la capacidad para incorporar, para escuchar, para sumar, para integrar, para multiplicar las oportunidades y también las responsabilidades. ¿Qué le diría a los que se quedaron en el camino, como el secretario de Gobernación, Nuño y muchos? Todos son gente valiosa, activos del partido, activos de las instituciones nacionales y estoy seguro que siendo gente de probada capacidad van a seguir teniendo oportunidades en las instituciones nacionales. Son gente cuya hoja de vida acredita un servicio que seguramente se multiplicará. Última pregunta. ¿El Frente critica la parafernalia hoy? Dice que regresan a los viejos tiempos. Seguramente del tamaño de sus críticas es el tamaño de su preocupación por ver un partido unido, unido en lo fundamental, un partido que cierra filas en torno de un mexicano con quien el PRIismo se siente identificado, con quien hemos emprendido retos y desafíos de grandes proporciones y siempre hemos salido airosos. Gracias. Gracias, doctor.